El ingeniero civil e industrial WIS, Miguel José Pinilla Gutiérrez, tomó posesión como representante de los ex-rectores ante el Consejo Superior de la Universidad para el periodo 2022-2024. Hoy he tomado posesión para un nuevo periodo de dos años como representante de los señores ex-rectores en el Consejo Superior de la WIS. Eso se debe naturalmente al voto de confianza que ellos han tenido en mí y pues indudablemente representa un gran compromiso para mí personalmente y profesionalmente. Espero pues no ser inferior a esas responsabilidades. Dentro de los temas abordados en la pasada sesión, el Consejo Superior analizó la propuesta del Portafolio de Programas de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión 2022, convocatoria que se encuentra abierta hasta el próximo 18 de abril. El desarrollo se discutió, se pidió que se reestructurara y que fuera nuevamente informado a nivel del follet a las diferentes facultades para ver la forma como quedó aprobado y indudablemente que ningún recurso era suficiente y por eso debemos optimizarlos y sobre todo ahora que tenemos que medir es en cuánto contribuye todas esas investigaciones tanto al desarrollo de la ciencia como al desarrollo de la comunidad, al desarrollo de la sociedad. El Portafolio de Programas VIE 2022 incluye como novedad la convocatoria de apoyo a la investigación en el área de salud mental. La propuesta también incluye una nueva modalidad en la convocatoria de investigación básica y articulada con el entorno que busca aportar desde la investigación temas acordes al logro de los objetivos de desarrollo sostenible y los focos de la misión de sabios. El portafolio se encuentra disponible en la página web www.wis.edu.com.